¿Cuántas camas hay disponibles para que la gente sepa en qué hospitales están y a dónde pueden acudir? Y no me han podido dar ese dato, no sé si a nivel FEDERSE los están pasando, si puede hacerse una información de dónde, qué hospitales y cuántas camas tienen. Entonces ellos hablan ahí del 57% ocupadas y los que a mí me han dicho tienen 950 más o menos y hablan de que ya están ocupadas más de 700, entonces está como rara el asunto ahí, no sé si hay ahí algún saber para que la gente sepa cuántas camas hay disponibles realmente por hospitales porque la gente está yendo y la regresan a su casa. También es cierto que mucha gente va y no se quiere quedar en el hospital porque tiene miedo, pero sí hay gente que necesita hospitalización y las están regresando o las están mandando de hospital en hospital. Es algo que pasa en Sonora, que está pasando ahorita, que está tan en rojo el semáforo y en otros estados del país. Y la otra sería quizá para el cosero, para usted presidente, hicieron ustedes en mayo un convenio con los hospitales privados para dar atención a la gente, pero este convenio se acabó el 23. Bueno, era para un mes, se amplió hasta junio y en el caso de algunos estados que están en rojos, pues este mes ya no está funcionando ese convenio. La semana pasada hubo un caso en Sonora donde una persona falleció en un hospital privado y era una familia de escasos recursos y tuvieron que pagar la atención que les dieron que fue una hora que ya en realidad la persona iba mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Si va a haber una ampliación de ese convenio o que en el caso de los estados que están en semáforo rojo, si podría haber ahí una ampliación o no sé, ¿qué planes tiene usted? Y también en el caso de los que pudiera atenderse en estos hospitales y dar algún informe de cuánta gente se atendió en este plazo que hubo del convenio. Sí, muy brevemente el convenio fue renovado, sí está vigente. El convenio con los hospitales privados es parte de una iniciativa. ¿Al día de hoy está vigente? Sí, es el que se denominó o se denomina Juntos por la Salud. El señor presidente invitó a los hospitales privados, bueno, ya tiene tiempo, para que atendieran diferentes padecimientos, son seis en total, y pudiesen de esa manera coadyuvar para que las instituciones públicas, especialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Insabi y el Issste, pudieran enviar pacientes a esos hospitales. Tenemos el reporte al día y con mucho gusto, son varios miles ya los atendidos, y con mucho gusto lo doy concluyendo esta... Entonces, las personas que han acudido a hospitales privados y les han dicho que no hay convenio y que sí están en el registro nacional que hicieron convenios y que tuvieron que pagar la atención, ¿qué tienen que hacer? Bueno, es que no puede decir, funciona de otra manera, tienes que hablar por teléfono con la institución, sea Insabi, Issste o Seguro Social, la Fundación Mexicana para la Salud te dice a qué hospital tienes que ir. Si tú llegas por ti mismo a un hospital privado, te van a cobrar, tiene que ser a través de alguna de las instituciones. Hay un teléfono para eso y ahora se lo paso con mucho gusto. Aquí el presidente había dicho que incluso invitó a la gente a que fuera a atenderse a los hospitales privados. Se han atendido varios miles, pero tienes que pasar por ese procedimiento, porque si no, no habría manera de que fuese un proceso ordenado. Es decir, tú vas por teléfono a la Fundación Mexicana para la Salud, si eres su derecho habiente del Seguro Social, preguntas en la clínica que te corresponda, e igualmente en el Issste y en el Insabi, que incluye, como tú sabes, a los hospitales y sistemas de salud estatales. Entonces, te dan o te dicen a qué hospital debes de ir y ahí te atienden y entonces el gobierno cubre los servicios correspondientes. Si vas por tu lado, pues entonces eres un particular y tienes que pagar lo que sería el caso en los hospitales. Entonces, esto ha permitido, como ya dije, varios miles. Fácilmente estamos ya arriba de 7 mil pacientes atendidos, más o menos en promedio al mes. Entonces, son solo, nada más para que quede claro, son solo para derechohabientes del IMSS, del Issste. No, no. Si tú no eres derechohabiente, hablas al teléfono que dimos de la Fundación Mexicana para la Salud, no sé si la tienen ahí. O sea, no tienes que ser derechohabiente. El que es derechohabiente, pregunta en el Seguro Social, porque tú sabes dónde atienden normalmente, en el Issste igual. En el caso del Insabi, es población que no tiene derechohabiencia, es cualquiera. Lo único que tienes que hacer es llamar al teléfono, si lo tenemos y si no te lo paso, ahorita te lo paso. Pero sí sería, pues no tanto que me lo pase a mí, sino que se entere la gente porque en la emergencia… No sé si los doctores deben de saber, pues que la gente en una emergencia, lo último que… Bueno, en urgencias sí también se han atendido personas. Mira, te lo voy a decir. O sea, una persona que tiene una urgencia no puede ir directo al hospital. Bueno, puede ir, pero le va a costar. No, sí puede ir, pero tienes que hablar por teléfono, tienes que avisar para que el gobierno lo pueda cubrir. Si no, ¿cómo lo cubrimos? ¿Me explico? Es nada más eso. Es llamar para avisar, oye, voy a urgencias porque me siento muy mal, o tengo esto y necesito que me atiendan. Voy al hospital público o voy al hospital privado, es lo que necesitas tú saber y que te lo resuelvan pronto. Por eso se tiene un sistema nacional con un solo teléfono. O sea, que la persona cuando va en la emergencia, que en el trayecto al hospital llame. Pues nada más que avise para que podamos participar. Pero las emergencias no se pueden prever, secretario. En el trayecto puedes avisar o algún paciente tuyo puede avisar, porque si no, ¿cómo te cubre el gobierno? Si no avisan, no se puede cubrir. Es muy difícil, porque luego tienes que discutir con el hospital. Si avisas en el traslado o antes, incluso para tomar decisiones respecto al tratamiento que necesites. Entonces es algo que lo que haces es protegerte. Por eso, ahí está, ese es el teléfono. ¿Ese funciona para todo el país? Sí, es Fundación Mexicana para la Salud la que recibe y te canaliza. ¿Es un solo número o es un conmutador? Un solo número. Es este número. Gracias por su pregunta. Y ayer estuve atento también a lo que preguntó. Solo para que no haya confusión, lo que explicó el señor Canciller es un programa de apoyo por parte de instituciones privadas, el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados y la Asociación Mexicana de Hospitales Privados, que fue canalizado a través de la Fundación Mexicana para la Salud. Efectivamente, como bien señala el Canciller, el convenio originalmente fue por un mes y luego fue renovado y sigue vigente. El número de contacto telefónico es el que aparece en la pantalla. Pero este no es para atender urgencias COVID, que entiendo que es lo que usted está preguntando. Bueno, no se sabe si fue emergencia COVID. Espérame, espérame, se lo explico todito. Gracias. Solo para que no se confunda nadie. Este no es el número de emergencias COVID, no es para atender a COVID. Este convenio con las asociaciones de hospitales privados, el Consorcio Mexicano y la Asociación se hizo para atender lo no COVID, específicamente seis entidades nozológicas, seis problemas de salud que están bien definidos y que fueron cuidadosamente seleccionados, principalmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, considerando los padecimientos de mayor frecuencia que requieren hospitalizaciones. Son seis. Pero insisto, no es para una emergencia. Porque lo que me interesa, y les pedía si ya lo quitamos de pantalla para que no haya confusión, este no es un número para emergencias COVID. No es un número para emergencias COVID. Es un número para atención programada, electiva, de seis condiciones médicas, en donde hospitales privados que han sido seleccionados, atienden a personas y se tiene que concertar la cita a través de ese número para que pueda ser elegible y que entonces el sector público pague lo que convino pagar a una tarifa reducida. Y ojo con esto, porque si no se hace ese procedimiento y se llega a un hospital privado, pues efectivamente, tal como usted lo relata, es una atención privada de una ciudadana o un ciudadano que llegó a pedir atención privada. Entonces nadie se vaya a confundir y que después tenga que incurrir en un gasto. Ahora, punto y aparte, la urgencia COVID. La urgencia COVID puede ocurrir en una persona que tiene los síntomas, que tiene enfermedad crónica, que tiene mayor de 60 años o en cualquier otra persona, no importa la edad, no hay límite. Toda persona en México que tenga una urgencia tiene derecho a la atención de la salud y el mecanismo más efectivo para recibir la atención, por supuesto puede ser acudir directamente al hospital que esté más cercano a su domicilio. Pero, para facilitar el proceso y que no estén buscando dónde atenderse, 911, 911, 911, 911 es el número universal de atención de emergencias en todo México, en todo México, no importa dónde viva, 911. El sistema de 911 que se estableció para todo el país, tiene un conmutador localizado en cada una de las entidades federativas y ahí el personal especializado de 911 se vincula con una cosa que se llama el Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, que es un centro de atención especializado que todos los días, varias veces al día, verifica la ocupación hospitalaria y entonces se establecen los contactos y se dice este es el hospital en donde está disponible una cama. 911, para usted que es un ciudadano, ciudadana en cualquier parte del país, si tiene una urgencia de COVID-911. En el caso de la Ciudad de México, desde luego también el Locatel. Y puede ocurrir, lo que usted relata, efectivamente, que un hospital en concreto llegue a su máxima capacidad, lo que se acaba de comentar respecto al hospital Juchitán, que señaló la colega. Pero la utilidad de este sistema del Centro Regulador de Urgencias Médicas es precisamente identificar con el tiempo razonable y depende de qué, no se espere, por favor no se esperen, si tienen enfermedades crónicas, son mayores de 60 años, no se esperen a que estén gravemente enfermas o enfermos. Entonces, permite que se haga la canalización al servicio que esté más disponible. En el caso de Sonora, el 911 no fue anunciado de esta manera y hay algunas, gente que ha intentado marcar y no funciona así. No sé si pasa en otros estados, pero en el caso de Sonora sí se ha intentado… Dieron un número que no era el 911 y que también ha tenido fallas, según algunos reportes de personas que han tenido que ocupar este servicio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a trabajar, gracias por la alerta, vamos a trabajar con el gobierno del estado de Sonora. Efectivamente, además del 911, y lo decimos porque es un número nacional, todo el país tiene 911, pero además en la página coronavirus.gov.mx, que es la página única del gobierno de México donde tenemos toda la información sobre el coronavirus, está listado de puntos de contacto, de teléfonos de contacto para cada estado. Esto los puso a disposición el gobierno de cada estado, así como la Ciudad de México puso el locatelo. Cada estado tiene también otros sistemas en su operación de emergencias que puso a disposición. Y hoy mismo voy a ver que ese listado esté en la portada principal de la página coronavirus.gov.mx para que podamos tener pronta referencia. Nada más, doctor, si puede repetir, por favor, las seis enfermedades que se atienden en los hospitales privados, No las dije, sería decirlas por primera vez, pero son, no me acuerdo en este momento de todas, pero son la tensión de hernias que tienen una urgencia quirúrgica, el sangrado del tubo digestivo, los partos y la tensión obstétrica. Aquí están. Qué amable, muchas gracias, canciller. Aquí están cesáreas, apendicitis, hernias, úlceras gástricas y duodenales, complicadas, procedimientos de endoscopía y la colesistectomía. Esto es el procedimiento de quitar la vesícula biliar cuando hay una indicación quirúrgica de ello. Entonces, áreas, apendicitis, hernias, úlceras gástricas y duodenales, endoscopías y colesistectomías para atención privada. Gracias. 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 Gracias.